Esta foto va dedicada a mis amigos de Respuesta Deportiva, me la mandaron del Museo de Wimbledon, en donde jugamos, ganamos el dobles, varonil, de los juniors en Wimbledon en 1985, junto yo, junto mi pareja, Jaime Ísaga, le ganamos a Cyril Zuc y a Peter Corda en la final. Para nosotros fue lo máximo en ese momento, estar en el podio de Wimbledon, que nos haya dado el trofeo en el Royal Box, lo que se llama, con el duque y la duquesa de Kent. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.